Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Tú heriste en mi corazón Si un día yo en ti creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste en mi corazón Ya ves, así lo que hiciste Ya ves, fuiste tú quien me hice Ya ves, ahora te arrepientes Ya ves, dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No más se quedaron Solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves, si un día yo en ti creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste en mi corazón Ya ves, así lo que hiciste Ya ves, fuiste tú quien me iriste Ya ves, ahora te arrepientes Ya ves, dime cómo se sientes Ya ves, dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No más se quedaron Solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves, así lo que hiciste Ya ves, fuiste tú quien me iriste Ya ves, ahora te arrepientes Ya ves, dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No más se quedaron Solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves No más se quedaron Ya ves,ocaly cuando te cried Gracias.